Buenas noches Miren que bonito 50 aniversario 50 Ahí está la pareja Casándose por segunda vez Sí, 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 probando Listo Listo ¿Qué pasó con los otros leones? ¿Qué pasó con los otros leones? No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Lo más nuevo, lo más nuevo Lo más nuevo, papá Lo más nuevo Lo más nuevo Lo más nuevo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale 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 Cristo estaba ahí, ahí estaba su madre, él iba con los suyos, y con estas palabras María dijo así. No tiene envío, el vino se acabó, no tiene envío, el vino se acabó, ¿y tú qué piensas? Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, yo solo he contestado. María dijo a todos sus sirvientes, haga lo que diga el Señor Jesús, que hieren las tiracas, Jesús les ordenó, y aquella agua pura el vino se convirtió. Que hieren las tiracas, Jesús les ordenó, y aquella agua pura el vino se convirtió. Música Vamos sabiendo de dónde procedía, llamando al novio y lo felicitó. Música Y ahora vamos llegando a nuestras realidades, el vino es hermoso, sale del corazón. Música Y aquellos novios de la iglesia entera, solo con Cristo tienen la salvación. Música Música No tiene envío, el vino se acabó, ¿y tú qué piensas? Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, Jesús le contestó. Música Y tú qué piensas? Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, Jesús le contestó. Música